Yo siempre que leo tu historia Señor, me doy cuenta que no merecía vivir Pero tu misericordia alcanzó mi existir Es por eso que hoy yo vivo adorándote a ti Yo sé que tú no me desampararás Y sé que tú conmigo estás Yo sé que tú no me desampararás Y sé que tú conmigo estás ¿Quién me amará como tú? Nadie ¿Quién me amará como tú? Nadie Me sacaste de un abismo de tristeza y soledad Donde no vería tu rostro nunca más Y ese bello sacrificio de salvar la humanidad Debería todo el mundo adorarte ¿Quién me amará como tú? Nadie ¿Quién sería capaz de amarme de la manera en que lo haces tú? Estoy seguro que nadie Pero nadie podría hacerlo ¿Quién me amará como tú? Nadie ¿Quién me amará como tú? Nadie Nadie Nadie